¡Ey! ¡Muy buenas noches! ¿Qué pasa amigos? Aquí Piro Manoloco99 Bueno chavales, venía a hacíos hoy tres cosas Tres La primera, estoy muy, pero que muy orgulloso de... Estoy muy orgulloso de... De que los suscriptores están subiendo bastante rápido, la verdad En un mes, en más o menos desde las vacaciones de diciembre Eh... Sí, perdonad, es que estoy haciendo un momento una cosa Eh... Más o menos desde las vacaciones de diciembre Hemos subido una barbaridad de suscriptores Yo creo que son unos casi cincuenta Hemos subido más o menos Y bueno La segunda cosa que venía a deciros también Vale, ya está Pues era que hoy es el cumpleaños de Dani Dani, que grababa con nosotros Y bueno, me gustaría mucho que le dijerais por los comentarios por debajo Eh... Le dijerais felicidades a mi compañero Porque bueno, es una persona bastante cercana a mí Porque bueno, somos muy amigos desde hace tiempo Y bueno, me gustaría que le dejarais vuestra felicitación por ahí debajo en la descripción Y ahora por tercer cosa Tenemos diecisiete intros creadas por mi compañero Que bueno, ahora mismo las dejo aquí para que las veáis Y quiero que me vayáis diciendo en los comentarios por ejemplo Que queréis que ponga Por ejemplo Ay, perdón Perdón Para GTA por ejemplo Que queréis que ponga Para Minecraft ¿Cuál? Más o menos así Eh... Como tú me decís La 1, la 2, la 3 La voy a poner por orden Y bueno Hasta aquí el video de hoy No, hasta aquí el video de hoy No, perdón Ahora les dejo las intros Y bueno Hasta aquí he acabado yo Ahora acaban las intros Adiós chavales Y que vaya todo muy bien Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!